Tenemos comunicación con Vicente Bellbís, jefe de redacción de Valencia News. Vicente, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Javier. Bueno, cuéntanos, ¿qué está haciendo Compromís? ¿Está buscando la confrontación para encontrar la ruptura con los socialistas o cuál es la estrategia? Vamos a ver, Compromís al final, aquí en Valencia decimos que se ha quitado después ya de seis años por fin la careta que nos vendió de valencianista y de defensor de los intereses valencianos y cada vez descubre más sus verdaderos intereses. Parece ser que esto al final va a un juego de intereses, quizás no es nuestra opinión particular del diario de Valencia News y mía particular, pero da la sensación de que el que está intentando romper directamente el Botanic es Compromís, sobre todo porque las encuestas no le son prolíficas y sobre todo porque después de este acto del domingo de Mónica Oltra nadie en Compromís sabe exactamente dónde está. Hoy, como muy bien decías, ha vuelto estas polémicas constantes que nos tienen acostumbrados ya, por desgracia, Compromís, tanto en el Ayuntamiento como en la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Valencia como en la Generalitat Valenciana, en la cual Compromís cada dos o tres semanas nos suelta, ya lo sabes tú y lo saben nuestros previdentes, una nueva polémica y si no hay problemas pues se generan, se crean. Recordemos a San Mónica Oltra que a dos por tres está yendo a la televisión valenciana a quejarse de que si no la escucha el Consejo, que si tiene que probar mucho el tono de voz, que si está en contra el Chimo Puig. Pues bueno, ya abrió hace un par de semanas ese melón Compromís. Pues recordemos que hace un mes y medio aproximadamente, además lo contábamos aquí también en directo, que cuando el presidente Puig se fue a Sevilla y lo acompañamos muchos medios de comunicación a hablar de la financiación valenciana con Juanma Moreno, aprovechó justo en momento Mónica Oltra para convocar a los medios de comunicación que no habíamos sido, a los medios más afines quizás, a una rueda de prensa en la cual abrió este melón directamente de la tasa turística. El propio Chimo Puig allí, comentado después de la rueda de prensa, un pequeño y unité, comparado con los medios valencianos, que la enfadera evidente, porque daba la sensación de que Mónica había esperado que se fuera de la... Vaya, parece que hemos perdido esa comunicación, pero bueno, el asunto inicial de la polémica de hoy, del Pleno, como les decíamos, era que Compromís quería establecer esa tasa turística. Y eso da la impresión, Paco, de que estos gobiernos que buscan recaudar de todos los rincones no tienen en cuenta ni las consecuencias que pueda tener la pandemia ni nada por el estilo. Y ese tema quiero comentártelo, pero me dicen que recuperamos la comunicación con Vicente. Vicente, ¿hemos recuperado esa comunicación? Sí, lo siento, esto es lo que tiene el directo y encima, hoy aquí parece que este inicio de otoño-invierno está siendo duro porque otra vez volvemos a padecer las inclemencias del tiempo en esta zona. Lleva todo el día diluviando. Bueno, se ve que la lluvia que nos cae en Madrid nos cae toda aquí. Lo que pasa es que caen muy cerca de la costa y los pantanos están vacíos. Oye, Vicente, sí, recapitulando el tema y cuando puedas me abres el capítulo para hablar de qué va a pasar finalmente con esa tasa turística que quiere imponer Compromís sin tener la más mínima conmiseración con esos pobres negocios de hostelería que bastante tienen con lo que han pasado con la pandemia, ¿no? Por supuesto, mira, te digo además noticias muy frescas de última hora. Hoy lo que ha hecho nuevamente Compromís es, primero lo abrió la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana y este gobierno que comparten tanto Compromís como SOE en la Generalitat y en el Ayuntamiento es un gobierno de contagio. Cuando hay un problema en una administración, a los pocos días se contagia la otra. En este caso lo abrió Mónica Oltra hasta la saciedad, hasta que el señor Chimo Cus dijo no es el momento, no va a haber tasa turística mientras yo sea presidente y menos este es el peor momento. Le entró a la lucidez al presidente de todos los valencianos, actuó como tal y yo le alabo por ello y dejó muy claro que no iba a haber tasa turística. Pues que ha hecho Compromís a la primera de cambio, lo ha llevado y hoy era el pleno de la Ayuntamiento de Valencia correspondiente al pleno del mes de noviembre, un pleno muy extraño porque además han metido los presupuestos, otros temas y tal para que no se hable realmente de lo importante y hoy justo el portavoz Carlos Enrique Galeana de Compromís en la Ayuntamiento de Valencia, metía directamente esta moción. ¿Qué pasaba? Esta mañana, justo antes de entrar en el pleno, los periodistas le hemos preguntado a todos los grupos municipales sobre este tema y el PSOE ha sido muy claro, como bien has dicho, Sandra Gómez, que es la portavoz del PSOE de la ciudad de Valencia, ha dicho que no va a haber tasa turística, que sí que reconoce que cambia un poquito lo que dijo Chimo Cus diciendo que no iba a haber tasa. El PSOE ha asegurado que en un futuro está abierto a que hayan tasas municipales, que sea cada ayuntamiento la que lo gestione, pero ha dicho que, por supuesto, este no es el momento, que es el peor momento para la hostelería y que no lo iba a hacer. Realmente ha dicho esa putada, aunque sea las horas que sean y esto sea televisión. ¿Qué ha pasado? Ha llegado a Compromís, ha llegado al señor Carlos Enrique Galeana y ha dicho todo lo contrario, que para ellos no va a haber recuperación si la gente de fuera no pone dinero. ¿Cómo se pone dinero? Pues diciendo directamente cosas tan absurdas como que los negocios de hostelería, cualquier bar, restaurante, discoteca, hotel, porque los meten todos en el mismo saco, no discriminan entre grandes hoteles y pequeños hostales o el bar de la esquina o el gran restaurante. Entonces, lo que ha dicho es que van a ser meros recaudadores y que lo único que quieren es que la gente cuando venga a la Comunidad Valenciana, en este caso la ciudad de Valencia, pague esa tasa. ¿Qué ha pasado al rato? Pues al rato comparecía Puch ante los medios de comunicación y se le ha preguntado. Y Puch otra vez ha dicho, ¿en serio me estáis preguntando esto? Le hemos explicado el por qué y ha vuelto a decir que este no es el momento. ¿Qué está pasando en el Botani? Pues tan sencillo como que el Botani cada uno va a la suya. Y lo que he explicado desde el principio, y volvemos a recapitular, problema, compromiso, no saben ni dónde está después del acto que tuvo Mónica Oltra. Están radicalizando sus posturas, esperando si haya finalmente esa convocatoria o no de elecciones, porque lo que pasa en la Comunidad Valenciana es bastante llamativo. No hacen más que salir encuestas, cada una muy diferente a la anterior, pero cuando uno las analiza, realmente ve que prácticamente hay un empate técnico y que nadie tiene mayoría. Si se cerraran las elecciones mañana. Entonces va a ser una situación muy complicada. Yo vaticino que si finalmente hay elecciones y yo si fuera Putsch las convocaría porque le interesa, sobre todo por cargarse a Compromís. Y Compromís también le interesa que hayan elecciones cuanto antes porque sigue bajando su intención electoral. Así que esto va a ser un serial y sobre todo, ojito, porque cuando hayan elecciones esta comunidad, por desgracia, va a ser completamente ingobernable. Pues así están ambas facciones, preparándose para unas eventuales elecciones. O sea, ahora son socios de gobierno, pero se preparan para ser enemigos electorales. Oye, a ver si Vicente me puedes aclarar una cosa. ¿Cómo se come que Joan Valdoví se presente en el Congreso de los Diputados y llore amargamente diciendo que Valencia está infrafinanciada y al mismo tiempo presente enmiendas contra los presupuestos para evitar que 50 millones de euros vayan a Valencia para financiar la ampliación del puerto, la construcción de la nueva terminal de viajeros internacionales? ¿Cómo se come? Es decir, no tengo dinero, pero cuando me quieres dar yo digo, no, no lo quiero. Pues es un expediente, dice Compromís. ¿Pero cómo se come? Pues los valencianos no nos lo comemos y el cabello es impresionante, incluso dentro de la coalición nacionalista independentista de Compromís. Ellos mismos tampoco entienden cómo está, ya te digo, Compromís ahora mismo está en tierra de nadie y cada uno actúa a la desesperada. ¿Cómo se entiende esto? Pues se entiende de una forma muy rápida. Compromís se niega a esta ampliación del puerto de Valencia. Hay que recordar a nuestros espectadores que la ampliación es de proyecto, la declaración de impacto ambiental fue el 2007, las obras se efectuaron 2008-2009, se hizo un abrigo en la zona norte y lo único que se hace ahora es automáticamente, como bien nos ha explicado la Autoridad Portuaria de Valencia, recrecer un muelle. Mucho, por supuesto, pero que el muelle va a ocupar mucho terreno, pero lo que van a hacer es tirar pilastras directamente y el agua seguirá pasando por baja. Va a ser por bajo del muelle, con lo cual no es lo que dice el alcalde de cuántos millones de kilos de tierra se van a tirar al mar, pues prácticamente pocos. La obra dura ya estuvo hecha. ¿Qué ha hecho Compromís ahora? Compromís ahora dice que no y lo que hace es que exigir una nueva DIA, que es una declaración de impacto ambiental, que ya está en el 2007. ¿Qué hizo el Gobierno? El Gobierno lo dejó en manos de puertos del Estado y puertos del Estado dijo, mira, el proyecto ha ido a mejor, es más sostenible que el que se presentó entonces y se ha modificado para mejor, con lo cual no hace falta otra declaración de impacto ambiental. Compromís, como no se ha salido con la suya, ¿qué hace? Intentar ahogar al puerto de Valencia. ¿Qué ha hecho Primero Compromís? Pues movilizar a todas sus asociaciones y acólitos en Valencia Ciudad para intentar organizar una resistencia contra el puerto. Cuando ha visto que no es lo suficiente, el propio alcalde se ha indiscuido en el asunto, ojo, que está en la autoridad portugués de Valencia, tiene un asiento, el señor alcalde ya ha dicho que va a siempre ir en contra y que ha hecho automáticamente Compromís, como no puede paralizar esto porque el PSOE ha sido muy claro, ha dicho no, no se paraliza, lo siento, la día vale, que ha hecho Compromís directamente de decir, pues voy a por el puerto de Valencia. ¿Qué ha hecho el señor Valdobí en el Congreso de los Diputados? Es decir, proyecto de presupuestos generales del Estado del 2022, automáticamente ¿qué hago? Elimino todas las inversiones que hay previstas en el Estado. Es tan gracioso, a la vez surrealista y vergonzoso, que una de las cosas de los proyectos de las estrellas del propio alcalde que ha pedido hasta la saciedad es una terminal nueva de pasajeros, porque la que hay es muy pequeña y no reúne en ningunas condiciones. ¿Qué pasa? Pues que su compañero de partido, del mismo partido Compromís, en el Congreso ha pedido que las cerca de 10 millones o 12 millones de euros, ahora no me acuerdo exactamente que habían para ese terminal, se elimine. En total, 50 millones de inversiones. ¿Qué es lo que busca Valdobí? Ahogar económicamente al puerto de Valencia, ¿para qué? Para obligarse a replantear todas sus inversiones y que no pueda hacer esta ampliación del puerto. Bueno, Vicente, pues con gobernantes así en Valencia no necesitáis enemigos ni catástrofes naturales, ya los tenéis ahí en el botánico. Ahora vais a reiros todavía más. Lo más gracioso y a la vez indignante y a mí indigna es que haya utilizado enseguida su socio, prácticamente su primo hermano, que es la CUP, es Gabriel Rufián, para decir que los 50 millones de euros que si le queréis quitar a los valencianos porque no los quieren, dámelos a mí para el puerto de Barcelona. Yo soy muy sostenible, pero yo quiero el dinero. Mira, esto ya no se soporta. Como bien tú dices, el enemigo lo tenemos en casa y esto no es soportable. Chimo Puig lo sabe. Chimo Puig está muy indignado, pero sigue gobernando con compromiso. No sé lo que va a aguantar porque cada día más ya ves que las polémicas creo que va a ser casi, casi diarias. Y yo no sé lo que nos espera. El sábado tenemos una manifestación por la infrafinanciación en la cual todos los partidos, exceptuando Vox, estarán allí presentes. Como bien ha dicho la síndica de Cortes Valencianas de Vox, ellos no creen, saben que estamos infrafinanciados, pero ellos son partidarios de devolver todas las competencias al Estado, algo que hoy en día sería casi imposible. Pero ya veremos también porque los socios de gobierno han dicho, sobre todo Chimo Puig y Compromís, las visiones son bastante, bastante distintas. Así, otra de las cosas raras, mientras Compromís está diciendo que estamos muy mal financiados, esto no se puede soportar, Pedro Sánchez le sigue votando y siguen negociando esos presupuestos, con lo cual es algo que tampoco podemos entender. Este es el partido de las negaciones. Uno dice una cosa y el otro en Madrid hace justo lo contrario. Ya veo. Por lo menos el circo no hace falta ir en Navidad a ningún circo, porque el circo lo tenemos montado, por desgracia, en todas las administraciones valencianas. Menudo espectáculo tenéis ahí organizado. Bueno, ya nos irás contando. Vicente Bellis, jefe de redacción de Valencia News, muchas gracias como siempre por acompañarnos en los Intocables. Muchísimas gracias a ti, Javier. Un saludo. Hasta luego. Bueno, Paco, te comentaba que justamente vienen los de Compromís queriendo poner una tasa turística a la ya castigada hostelería valenciana por ese afán recaudatorio.